A ver, ahí está, ready, set, go, no, es el femenil, señor, es el femenil, tenía toda la razón. Así es, señor, me hizo dudar un poquito. Son los últimos 200 metros, vienen entrando a la curva, señor, vienen entrando a la curva y no alcanzo a ver quién viene hasta adelante, no alcanzo a ver quién viene hasta adelante. Y se viene, me parece que es Landívar, me parece que es Landívar. Ábranse y déjenme ver, porque la chica de Landívar va hasta adelante. La chica de Landívar se está fundiendo ahí, otro rojo. ¡Uno y dos, Landívar! Me parece que el tercero es Puebla, pero sí, efectivamente. ¡Otro robo, señor! ¡Otro robo, señor! Un robo más, iban las compañeras, cada quien por su carril, de repente le echa el laminazo y le dice, con permiso que mi mamá me pidió la de oro.